Mi principal necesidad, o creo que cuando he necesitado un salvavidas es cuando he pasado momentos de dificultad, de tristeza y mi salvavidas ha sido la música y mis afectos, mis amigos, mi familia, mis principales salvavidas Lo que quise manifestar con salvavidas era alegría, picardía, mucho de lo que es la mujer venezolana Fue un tema que cuando lo hicimos, yo quería que la gente cuando se pusiera a play sintiera el ritmo, el calor, la alegría Eso era mi meta y creo, creo que lo logramos Yo creo que siempre, que mi personalidad es así como somos nosotros, como cascabelera, alegre, intento Tengo, obviamente en las venezolanas también tenemos nuestro carácter Pero yo me siento orgullosa de ser venezolana y siempre cuando dicen Marjorie, la cantante venezolana Me hace sentir muy orgullosa, me hace sentir muy feliz representar a mi país y quisiera que más venezolanos me conocieran Mi nombre es Marjorie y quiero mandarle un saludo a toda la gente linda de Acceso Ilimitado No se olviden de seguirme en mi Instagram, arroba Marjorie Visitar mi canal de YouTube para que vean salvavidas, xalalagua de coco y toda mi música que es Marjorie, canal oficial Y también me pueden seguir en TikTok que es Marjorie Music No se olviden de seguirme en TikTok, arroba Marjorie Music